aquí abriendo mi regalo mi ipad así no voy a pedir que está más grande que la que de mi viejo oh my god si es más grande esta es la de mi viejo esta es más grande soy este es el kit board porque me dieron todo completo pues aprender y a practicar más miren cómo se burla de mí le dije me la vas a escupir pero como le hiciste en cuanto se abrió yo dije cuando no la quieren tocar a ella le dio risa porque le dije como se le hago aquí en el teclado para no tocar de la pantalla que quieres es cosa nueva ay no yo sé que después van a toda ahí pero no la voy a cuidar un chingo y ya se ponen un chingo de agua thank you mija anyways te vuelvo a decir gracias a ver perdíme porque me la regalaste por qué pues porque siempre estás usando la de mi viejo ok y luego siempre estás así mirando a ver qué ay no y esta sí se mira parece una una computadora ya está bien grandota thank you buenos días que creen estamos aquí en jugos porque panchito me invitó a desayunar gracias panchito y buenos días buenos días y como estábamos acostados está bien haciendo frío un desayuno cafecito si dice para te dice tú y yo solitos deseamos algo que sea desayunar no me dijo dos veces le digo dale ya llegó mi plato voy a comer un omelette y el de él todavía no llega su plato ya llegó su plato de mi viejo pidió a plantas de banana verdad con plátano ok a él le encantan los blanquéis que tengan plátano o fresa ok provecho y thank you no sé si puedan alcanzar a ver qué es esto pero son las tierritas de los chicharrones que pues es que nos pusimos a hacer gorditas aquí está mi mamá las que las está haciendo ahorita con este frío nos antojan mucho las sopas maruchas así es que como no estamos a dieta ni limitándonos de nada nos pusimos a vamos a comer de todo ahorita y primeramente dios ya pasando el día de reyes será otra cosa pero mientras a comer que claro para mí no es novedad siempre está mi mamá aquí yo no me limitan comer lo que se dice nada nada ya cuando ella se vaya entonces ya me pongo otra vez a dieta bueno no a dieta a tratar de comer un poco más saludable buenos días panchito viernes un día antes de año nuevo ya se está acabando la navidad no se pueden ver mis botas de ahí no salieron ellos todavía no salen ellos no vamos a ir a desayunar a lo mejor si vamos a ir a desayunar a un café nuevo que abrieron aquí en carpintería vamos a ir a ver qué qué tal está ya llegamos vamos a ver qué tal está aquí sí mi amor el nombre del café a ver aquí yasmín mi viejo invitó yasmín pagó si salió cierto gracias mi niña me gusta comiendo el duvet cheesecake y ella me dice que la galleta está riquísima sí yo digo que está el jugo oh sí el jugo está riquísimo el jugo cómo está chingón a ver prueba la galleta a ver sí wow wow está bien duro parece una piedra mi mamá pidió con sanzas pero solo un poco de naranja ella no sabía que es para mi mamá porque no es para mi mamá porque no es para mi mamá que no es para mi mamá es para mi mamá ok 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 gracias, gracias nunca lo recuerdo perfecto, gracias a ver, está tomando mi niño el juguito de naranja está rico a ti te gusta de naranja, verdad? a ver Kai, cierra los ojos ok, dáselo ya a ver, a ver Kai taran dáselo en su manita dáselo en su manita es un icono taran dile ten Kai ya ves wow, dile gracias tengo que guardar no, es de ella es de ella y donde está el tuyo dile cheers a ella y le mira y le mira el mío dale el chicharrón dale el chicharrón que ibas a dar deja esos, deja esas luces para que puedas agarrar ok, cierra tus ojos pon tus manos ok, cierra tus ojos ok, ahí está para tu cocina para tu cocina que quiero, que quiero, que quiero a ver que son, mira cuántos vegetales tiene ya viste wow, que bonito de que hace mira mira a ver agarra la caja mira que tiene que es que es ábrelo a tu ábrelo a ver wow 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 no, tu no no, también son para ella también son las, acuérdate que la cocina es de las dos mira la zanahoria la quiero cortar mira el jitomate sí, pues ahí está el cuchillo llévate todo a tu cocina wow, que bonito ya me meto mira, ok, llévate la canastra sí sí, qué quieres Karen también quieres ok, mi amor ahí va ok, ahorita déjame salvarle a ella ven, también quieres caldito quieres caldito mi amor ok, ahorita déjame salvarle ese plato a ella ok mi mamá haciendo tortillas preparando el desayuno vamos a dar huequitos porque vamos a estamos preparando todo para para la cena del rato pero voy a hacer el desayuno antes de empezar a cocinar con este clima voy a hacer pozole como está lloviendo aquí tengo ya la carne para el pozole ahí están las patitas yo sé que mucha gente no le gustan las patitas pero a mí me encantan aquí preparando todo para el pozole verde ahí tengo los chiles para el rojo ahí vamos poco a poco ok, ya terminé, ya tengo todo listo aquí tengo el pozole verde aquí está el pozole rojo ya listo y también aquí tengo pues el ponche que sigue hirviendo para que no se infrie para mantenerlo así bien calientito lo fuego bajito y esta vez hice más harto porque en la navidad hice más poquito y no le terminamos todo y dijimos al otro día ni sobró así es que esta vez hice una olla lo doble de grande que la otra así es que ya está listo miren el sigue lloviendo como les digo sigue lloviendo está bien fresco así es que el clima amerita para comer a pozole y pues estar tomando el ponche y porque no con un poquito de tequila poquito para aguantar así es que ya voy a bañar para arreglarme un poco y pues esperar que se llegue la hora de la cena así es que el año se acaba esperamos que el próximo año sea mucho mejor mejor que este para todos no no más para mí para todos aquí está la beauty armando el el necesito a José Luis a ver dónde está José Luis a ver ahí va ahí va ahí se ve decente ¿no? jajajajaj luego con esos ayudantes no no pues si vea aquí estoy este es mi vestido este es mi maquillaje sigo practicando sigo practicando oh si eso está bien si no por eso p�a depreso a él si si es posible este es mi sweet jeje lo que GLEEP mira mi mamá a ver pasen de paquilo aquí a ver camine para que también vea su blusa que también brilla Vuelta! 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 También le compró su blusa Yasmin, brillosita. Ok, vaya por un saco negro también, o algo así. Bueno, si tiene frío, pero si no... Oh, dice que vaya por... Entonces, pongas el saco negro. Que sí cayó. Sí tengo, pero... Aquí están haciendo Pixar para las niñas. Ahora vamos... A ver qué comiste. ¿Ya se olvidó? Se olvidó, ya. Oh, Dios mío. Pizza para los niños. A ver, ¿qué decía mamá? Salud. 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 Ay, con usted. Hola. Salud, mi hermano. Salud. Ahí está, ya. Comiendo. Mi mamá verde. Yasmin también verde. No se van a servir de una vez. Cérpanse. 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 Cérpanse un poco, gracias. Tú. Acá ella que comas. Ay, gracias. ¿Qué tal quedó, Doña? ¿Rico? Bien. ¿Qué tal quedó, Valentín? Sí, chingón. Delicioso. ¿Pues Chase? No, otra vez. Aquí está, fue claro. Denricionado que decidí otra vez allá. Camino, c type de auctor. El otro mejor desdigo. Ya, escarche. Un rival. Sí, eso, ahora puedes verlo. Salud. ¿Nada? ¡Oh, Dios mío! ¡Yo! ¡Ah! ¿Siempre yo nada? ¿Sacaron los tres? No, nada más uno. ¡Ay, mejor este! ¡Sí, no! ¡Se me ha secado aquí! ¡No! ¿No quería estar ahí? ¿No quería un vaso? ¿No quería estar ahí? ¿Y tarjeta? ¡No! ¡Yay! ¡Yay! ¿What is it? ¡No! ¡Shot! ¿Do you have a beer? ¡Oh! 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 ¡Nada! ¡Un dole, un dole! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. En la cabeza, rodillas, cintura, cabeza, rodillas, cabeza, cintura, hombros, paso. Sí, 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 sí. En la cintura, en la cintura, en los hombros, paso. En la cintura, en la cintura, en la cintura, en la cabeza, en los hombros, paso. En la cintura, en la cintura, en los hombros, paso. En la cintura, 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 en la cabeza, en los hombros, cadera, cabeza, rodillas, cabeza, cintura, paso. No, con razón. 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 No, no, no. No, no, así, 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 así. Sí, siempre se presta. yo no he ganado nada mis brazos, mis brazos, solamente gano jabón ahorita no se conoce ahorita familia ya no son y esa onda es buena si, tan buena espera, te llamo a cámara ok, manos en la en los hombros en las rodillas en los hombros en la cintura en la cabeza en las rodillas en la cadera en los hombros en la cabeza en las rodillas en la cabeza en la cadera paso están acabando mi piel que me rompen que me rompen esta historia me la apaga encuentro final en la cabeza en los hombros rodillas en la cabeza los hombros en la rodillas en la cabeza los hombros en la rodillas la cabeza los hombros cadera rodillas cabeza cadera rodillas cabeza paso ¿Dónde está? ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? ¡Ay! ¡Por mí! Me estoy así creyendo ¿Para ti? ¿Dónde está el balón? ¡No! ¡Ya me dio un balón! ¡Dale! ¡Ya! ¡Felicidades! ¡Ok! ¡Dale! ¡El balón! ¡A la cual! ¡Es una amiga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Cuánto? ¡11.96! ¡No se caiga! ¡El atrás que se le ponen los manos y se le... ¿Así? ¡La media para acá se le ponen para adelante! O sea... ¡Una! ¡Pegada a la mano! ¡Pegada a la mano! ¡Pegada a la mano! ¡Pegada a la mano! ¡Lista! ¡Una! ¡Dos! ¡Espérate, espérate! ¿Lista? ¡Una! ¡Dos! ¡Espérate! 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 ¡Oh! ¡Qué tíguere! ¡Espérate! ¡De ganado eh? ¡Dies denguete! ¡ meter cinco! ¡Lista! ¡Espérate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y es punto 70! ¡Oh! ¡Pero! ¡Y a vos! ¡No es punto 80! ¡Oh! 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 ¡Cuatro! ¡Nueve punto 85! ¡Tres! ¡Name! 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 ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oye! ¡Argh! ¡Ay! ¡Una! ¡Tres! 1, 2, 3 ¿Qué dices? Yo estaba con todo ¿Cuánto? 7 puntos ¿Qué dices? Gane otra tarjeta Go, go, go You gotta go, be fast De la tile Yes ¡No, no, no, no! ¡No, no! Bro, what's going on? Oh my God ¡Yes, Mike! Se van a desmayar ¿No más? This is Ging forever Yo no No, 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 no Ay, no, ay, no Soprele Soprele No, esta es más cerquita Mi madre Es que está deshaciendo Este es la pata, este es de pata Ahí está tía ¡Uno! Se traigó la ida ¡Paren sus miserias! ¡Está acabado, se acabó! ¡Está acabado! ¡Está acabado! ¡Está acabado! ¿Sí? ¡Una, dos, tres! ¡Está acabado! ¡Está acabado! ¡Está acabado, ya! ¡Está acabado, cúlpida! ¡Dos, tres! ¡No te pierdas! ¡No me pierdas! ¿Se quejaban de mis nejes? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ok queremos decirles un feliz año nuevo esperamos que el año viejo se les olvide todos los malos recuerdos y que este año nuevo de 2023 sea lo máximo para todos ustedes son los deseos de nosotros muchas gracias por siempre apoyarnos mucho y que todos los deseos se cumplen feliz año nuevo y especialmente a toda la familia que está lejos de nosotros nos queremos mucho a ver tú regalos de navidad y regalos de navidad eso eso diles feliz año nuevo feliz año nuevo feliz año nuevo feliz año nuevo 3 9 8 7 6 5 4 3 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 7 8 11 12 13 12 13 13 14 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 ¡Gracias!